El sábado anterior inició el mundial de surf en Playa Jacob, el acto inaugural arrancó con un desfile por las calles del Cantón, teniendo como partida el edificio municipal de Garavito y finalizando en el Hotel Best Western, con la presentación de los competidores de los diferentes países. Durante el recorrido los seleccionados de las distintas delegaciones se mostraron muy felices de visitar Costa Rica y los nacionales satisfechos con la gran cantidad de personas que se hicieron presentes. Ningún país ha sido capaz de retener el campeonato por dos años consecutivos, por lo que los ticos tendrán una dura tarea.